¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene! ¡Sí! ¡Mira lo alto grande allá atrás! ¡Ah, sí! Para allá que está el puerto donde nos metimos otra vez y el túnel que corrimos ¡Mira eso! Son carritos deportivos eso corta el aire con tremenda velocidad pero por aquí recomiendan 55 Sí No se puede parquear aquí a la derecha Hay gente pescando ahí, mire Sí Eso deberíamos hacer nosotros alguna vez comprar una cañita y venir aquí Un entretenimiento sano Sí, yo lo que es de pescar no sé nada No, pero eso es nada más que estirar el anzuelo con la caña y cuando sienta que pica ¡Ale ya! Está un poquito crecido ¿Eh? Está un poquito crecido ¿Crecio? Sí Lo que pasa es que el agua y lluvia parece como que el agua dulce con la salada y no se cae siempre en esta temporada ciclónica se pone así hermano Mira, ya tenemos otro puente Sí Mira, ya tenemos otro puente Todavía está... 20 minutos, digamos Pecaje Lo he hecho ya lo bueno Yo pienso como que el deje leña completo Gracias por ver el video